¡Agua! ¡Agua! ¡Qué alegría! ¡Eso es la alegría! ¡La emociono! ¡Aquí en Zona Noreta! ¡Agua! ¡Agua! ¡Quiere más! ¡Quiere más agua la gente! ¡Quiere más agua! ¡Ahí están nuestros hermanos! ¡Qué frescura! ¡Bomberos! ¡Ahí está la lluvia! ¡Muchita bien! ¡La emociona! ¡La emociona! ¡También! ¡Décimo cuarto festival nacional! ¡Cada Marca 2024! ¡Fuertes aplausos! ¡Hermanos presentes el día de hoy! ¡Aos Andráticos! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Danza Guayrudo! ¡Eh! ¡Ese busca Yali! ¡Eh! 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 ¡Pues a la banca 224! 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 El alcalde de Cocorate, ¿cómo está el profesor Francisco Vilca? Nuestro consejero, profesor Horacio Quiste. Profesora Molinar Paxi, registrador de la Municipalidad Provincial de Sinar. Profesor Julio Moyoacca. Profesora Julio Moyoacca. Profesora Julio Moyoacca. Muy bien, entonces, salió para recordar, alza Rubén Coba, a dar. ¡Uspale! ¡Muchas gracias! ¡Ey! 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 Hay que homenajear con un fuerte voto de aplauso a nuestros hermanos visitantes este Ucayali. ¡Ey! 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 ¡Ey